Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra La historia que escucharás a continuación es dicticia Con cualquier personaje es pura coincidencia Comin, Comin, Cocoman, con su cha-cha-cha Comin, Comin, Cocoman, con su cha-cha-cha Escúchame, marciano, lo que voy a decir En una gran cosa tú te vas a divertir Tienes una mano y un solo pie La guía al re-baila contigo bailando este reggae Comin, Comin, Cocoman, con su cha-cha-cha Comin, Comin, Cocoman, con su cha-cha-cha Comin Lara, Merci Marciano, Manina, Yo, Pati Para mí, Maxi, Man, Cool Comin, Marciano, Man, con su cha-cha-cha Comin, Marciano, Man, con su cha-cha-cha Dice el general Ja, 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 ja Las pobres que lo muevan así La, la, las pobres que lo muevan así Dice Nando Boom Ja, 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 ja De a don a ser, de a don a ser De a don, de a don, de a don a ser Dice Renato que es el más sensual What the way, qué manera What the way, qué manera Él tiene treinta años, se debe de retirar Ja, ni su post con su don se apagó Ja, 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 ja Con su cha-cha-cha Comín Lara, mercy Boy, digo, pero man in a your party Para mí, man, se man, cool Con mi marciano, man Con su cha-cha-cha Con mi marciano, man Con su cha-cha-cha Comín Lara, mercy De nuevo el marciano No pienses que es otro No me temas Ay Todas esas guiales Vienen pan de mí Porque saben que yo tengo tremendo Ja, 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 ja Ey, tú crees que salió bien Pero no importa Dicen que yo soy vulgar Nadie sabe lo que pasó Pero voy, 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 voy Arriba, abajo, adelante y atrás Todas esas guiales bailan con marciano, man Yo vengo de Marte Se muevo para adelante Todas esas guiales Dicen que yo soy de adelante No importa Yo vengo Como un elefante Y a veces Como un elegante Todas esas guiales Vienen pan de mí Porque saben que yo tengo tremendo Voy, 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 voy Arriba, abajo, adelante y atrás Lo digo de nuevo porque soy el más vulgar Ay, levanta la pierna Ay, levanta la otra Y voy, vamos a gozar Todo el mundo quiere respetar al marciano Oye, Coco Man Qué lección Yo te acabo de dar No sabe ni qué hacer Para poder ahora Tener poder Que ahora me dice Comín, Coco Man Con su cha-cha-cha Comín, Comín, Coco Man Con su cha-cha-cha Comín Lara, Merci Voy, marciano man Pregonando Mira Todas las chicas están bailando Para dar a mi Maxi Man Call Ey, Yoni Ponle algo suave a la mami Como un muero te deseo Na, 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 na Ua, ua, ua Ua, ua, ua Ua, ua, ua I'm gonna Algo buscándola en Japón Algo buscándola en Nueva York Uy, la votaste, Yoni Ahora escucha esto ¿Quién es? Tuvo veloz con la boca erionda Maldito sea el hombre que le habla A una diana con la boca erionda Ua, 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 ua Tiene cuatro años con la misma onda, dice Pochopan Le gritaba manso bobo al mentao chabacán, dice Rigo Mi vecina de al lado, mi vecina de al lado, ya me tiene cansado Él es mi pana y también mi amigo, negro y es rock Parece que su mami en la cabeza le pegó, el maleante Primero a bailar y ahora al revés, dice Chabacán A todo latino yo pongo a bailar con mi marciano man, con su cha 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 Con mi marciano man, con su cha 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 Wow, la botate de nuevo marciano, si que eres bravo Y dice mi gente, y dice así, come Alza las manos si tú eres ye ye, grítalo fuerte si te gusta el reggae Alza las manos si tú eres maleante, todo el mundo está bailando el reggae 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 Pregae Reggae Gracias por ver el video.